Sé amable con todos. Cada persona que ves está luchando una batalla en la que tú no sabes absolutamente nada. Por lo tanto, sé amable con todos. Sigue mi buen reporte de mi comunidad y recibe un mega regalo valorado en más de 100 dólares. El link lo tienes en mi bio.